Suscríbete y entérate de las últimas noticias del tiempo. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta transmisión de ElTiempo.com. Yo soy Camilo Castillo, periodista de la sección Bogotá y hoy estamos reunidos acá para hablar de un tema muy importante, un tema que le interesa a todos los bogotanos, a todos aquellos que frecuentan el Estadio Nemezo Camacho en Campini, bien sea por conciertos, bien sea para eventos deportivos y para hablar de ello. Estamos con la directora del IDRD, Blanca Inés Durán, directora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a todas y todos los televidentes. Bueno, directora, como decía hace un momento en la introducción, queremos hablar, queremos que nos cuente un poco cómo avanza esa obra de la renovación del camping. Cuénteme en qué, cómo va el proceso. Bueno, la obra del camping consiste básicamente en una alianza público-privada que presentó un originador que es un consorcio conformado por una empresa española, una empresa chilena, una empresa colombiana. Este consorcio viene trabajando esta alianza público-privada desde hace más de cuatro años. La ley establece que hay cinco etapas para las alianzas público-privadas, una etapa de prefactibilidad que la superó en el año 2019, una etapa de factibilidad que la logramos aprobar en el año 2021. En este momento se encuentra en la etapa de validación que la hace un consultor externo que ganó una licitación aquí en el IDERID y que está haciendo la evaluación de todo el proyecto. Y una vez superadas esas tres etapas, viene una evaluación por parte de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación y finalmente la aprobación por parte del Comité de Alianzas Público-Privadas de la Alcaldía Mayor, del cual hace parte la Alcaldesa Mayor. Este proyecto esperamos terminarlo este año, dejarlo firmado y que comiencen las obras. Son obras que van a durar entre cinco y seis años, que van a incluir la renovación completa del Estadio El Campín, todas las tribunas totalmente modernizadas, con una zona comercial, con capacidad para 50.000 espectadores, para tener toda una zona de palcos nueva que permita que realmente se pueda disfrutar el espectáculo del fútbol en este estadio. Adicionalmente vamos a hacer toda una renovación de la parte urbana alrededor del estadio. Es toda una renovación urbanística que va a permitir que este barrio se renueve, que tenga más vitalidad. Vamos a tener además la sede de la filarmónica, vamos a tener una zona comercial y una zona de comidas, y vamos a tener una zona administrativa donde vamos a tener oficinas con la filarmónica y otras entidades del distrito. Creo que esto realmente es uno de los proyectos más grandes de alianzas público-privadas que tiene el país, está alrededor de 2.8 billones de pesos, y es realmente un gran reto, no solo para Bogotá y para los originadores, sino para todo el país, porque es la primera alianza público-privada de estas dimensiones en el país. Claro, directora, cuénteme un poco, ¿cuál es la experiencia que tiene esta empresa, que va a ser parte de esta alianza público-privada, en dónde más ha construido o ha hecho, digamos, este tipo de obras y qué podemos esperar de ellos? Bueno, el consorcio está conformado por tres organizaciones, tres empresas. Una de las empresas es uno de los expertos que construyó el estadio en Barcelona. Otra de las empresas es experta en logística y la otra es experta en tiquetes y venta de boletería. Entonces, eso permite que cubran todos los escenarios en los cuales esta alianza público-privada tiene que trabajar. Ya se ha hecho una validación técnica de todas las etapas y creo que vamos a tener un gran desarrollo en esta zona de la ciudad. Claro, antes de entrar a hablar del estadio concretamente, me gustaría que habláramos un poco de lo que va a haber alrededor. Va a haber auditorio, según entiendo, va a ser como para 2.500 personas. También va a haber unas unidades recreativas, gastronómicas. Cuéntame un poco. ¿Qué va a haber alrededor de Ticampín? ¿Con qué se va a poder encontrar la gente? Bueno, lo primero, como les digo, es una renovación organística porque todo este sector que en este momento se ve deteriorado, que tiene áreas ocupadas con muros que no permiten que la ciudadanía disfrute de esta zona de la ciudad, va a contar con un nuevo espacio público, zonas verdes, zonas peatonales, donde la gente va a poder disfrutar de zonas gastronómicas, zonas comerciales, vamos a tener el auditorio de la filarmónica, vamos a tener una zona recreativa, en la cual vamos a encontrar distintas opciones de recreación para la ciudadanía bogotana, y vamos a tener una zona administrativa. Toda esta área que va en todo el entorno del estadio El Campín se renueva completamente y va a permitir que la ciudadanía encuentre una nueva oferta deportiva y recreativa en el sector y que pueda realmente disfrutar de esta zona de la ciudad. Entremos a hablar un poco del estadio y concretamente, ¿cuánta es la capacidad que va a tener cuando las obras finalicen? Bueno, la idea es que sea un estadio de 50 mil personas, que va a tener un área comercial alrededor, que va a tener además palcos renovados, que va a tener toda una sección de tribunas nueva, completamente apropiada para las exigencias de la FIFA, para poder de verdad competir en Bogotá por distintas competencias internacionales, tal como estamos ahora compitiendo por la Copa Libertadores América Femenina. La idea es que podamos competir para otro tipo de eventos internacionales, tales como los que desarrolla la FIFA en Latinoamérica. Entonces, va a tener además capacidad para 50 mil personas, va a ser un estadio totalmente renovado y que permita además que las personas disfruten de este espectáculo, no solamente con la parte deportiva del espectáculo, sino adicionalmente va a poder disfrutar de toda la zona comercial en la cual va a encontrar restaurantes, va a poder comprar elementos deportivos, va a poder entrar con la familia y realmente encontrar mucha diversión. ¿Esta renovación también incluye alguna renovación, digamos, de la gramilla del césped que actualmente hay en el camping? Sí, vamos a hacer, dentro de ese contrato se incluye una renovación completa de la grama, aunque la grama en este momento se encuentre en perfectas condiciones, la idea es que tenga un sistema de drenaje todavía más poderoso, que permita adaptarse a condiciones meteorológicas como las que tuvimos el año pasado, que realmente nos tomaron un poco por sorpresa y que hicieron que la grama sufriera bastante durante el segundo semestre del año pasado. Entonces, va a tener un mejor sistema de drenaje, va a tener una capa interior de tierra y arena como ahora, renovada y la grama totalmente renovada. Una de las grandes preguntas que quizás en este momento se hacen los bogotanos y los bogotanos que frecuentan el estadio es si va a haber fútbol, digamos, durante el tiempo que se estén realizando las obras. ¿Qué les puede decir? Que sí, que hicimos una negociación muy importante con los originadores y es que no se detuviera el fútbol en ningún momento. Por eso el sistema de construcción es un sistema muy novedoso porque lo que va a hacer es ir tumbando tribuna por tribuna y posteriormente hace la obra de esa tribuna, la termina y continúa la obra en la siguiente. Es decir, lo único que estaría cerrado sería la tribuna que está en obra y el resto del estadio sigue funcionando. Y en ese mismo sentido, digamos que el estadio no solamente se utiliza para fútbol, ¿habrá conciertos durante el tiempo que se esté remodelando? En ese caso dependerá un poco de la capacidad de los conciertos y de la capacidad del estadio que tenga en su momento porque la tribuna que se retira, dependiendo de dónde quede ubicada, pues afecta la capacidad que tienen los conciertos para tener público. Entonces ahí dependerá un poco más de la obra en cada una de las etapas. ¿Cuánto tiempo se firma este contrato con esta empresa y de qué forma le va a retribuir a la ciudad? Bueno, esto es un contrato de alianza público-privada en el cual la retribución a la ciudad es un porcentaje sobre las ganancias que tiene el privado en todas las actividades económicas que realice en el área de obra. Es decir, no solamente es por la retribución económica del estadio, sino la retribución económica de las áreas recreativas, del auditorio de la filarmónica, de las áreas gastronómicas, y a partir de eso se estableció unos tiempos que van alrededor de entre los 20 y los 22 años de administración que tendría el originador. Esta firma de este convenio depende del cumplimiento de las etapas que les comentaba anteriormente. Ya estamos en la tercera etapa, que es la validación. Esta etapa termina en el mes de mayo, y a partir de mayo vienen las aprobaciones tanto de Hacienda, Planeación y Alcaldía, y esperamos que antes de finalizar este año dejemos terminada y firmada esta alianza público-privada para que empiecen obras el año entrante. Sí, ya que les recordaré un poco a las personas que nos están viendo, ¿cuándo es que los bogotanos van a poder ir al estadio a disfrutar, digamos, de estas nuevas instalaciones, a ver fútbol en un estadio totalmente renovado? Las obras totales se demoran alrededor de cinco años, las obras del estadio se demoran un año y medio, como les digo, con un sistema constructivo que va a permitir ir cambiando tribuna por tribuna. La tribuna se demuele y se construye nuevamente completa y se continúa con la siguiente, o sea que más o menos un año y medio después de que inician las obras tendríamos un estadio renovado. Hace algunas semanas, digamos, el Parque Simón Bolívar recibió una certificación como carbono neutro, no sé si esto mismo también va a pasar cuando el estadio esté completamente renovado y también en las áreas aledañas. Una parte de lo que estamos nosotros dejando como reglamentación de las obras que se hagan a cargo del IDRD o contratadas por el IDRD es que estas obras sean carbono neutro. ¿Qué significa? Que sean obras que reutilicen todos los materiales que encuentran en la obra, es decir, en lugar de hacer demolición y llevarse todos los escombros a una escombrera y botarlos allí, lo que tienen que hacer es desmantelar con cuidado y utilizar los materiales que se desmantelan en la nueva obra. Esto es parte de las reglas que les pondremos a los originadores para que tengamos realmente escenarios que sean carbono neutro. Entiendo. Dentro, digamos, de este proceso de estructuración y de llevar a cabo esta obra, en algún momento se consultó con los equipos de fútbol que hay en la ciudad, que son los que por lo general más usan este estadio, o ellos, digamos, solo van a estar como en el proceso de alquiler cuando ya esté lista la obra. No, nosotros hemos tenido distintas reuniones, hemos comentado más o menos cómo es el proceso, sin embargo, hay que tener en cuenta que en los procesos de alianza público-privada hay una confidencialidad en la oferta, puesto que todos los estudios y absolutamente todas las análisis que se hacen los paga el privado y no se pueden mostrar públicamente hasta tanto no quede firmada la alianza público-privada. Entonces, hemos hecho reuniones generales donde hemos comentado cómo sería el funcionamiento del estadio, pero sin poderles mostrar el detalle por lo que les digo de las restricciones de confidencialidad. Directora, ¿en algún momento se ha pensado, se ha planeado también en la renovación del estadio de Techo? Bueno, Techo estaba dentro de una propuesta de alianza público-privada con el Parque Mundo Aventura, sin embargo, esta propuesta se cayó durante el periodo de la pandemia porque no tenía los recursos suficientes para desarrollarla, así que estamos esperando que haya otra iniciativa privada que pueda invertir recursos, porque este es un estadio que tiene una capacidad para 7.500 personas y le faltaría una ampliación para poder tener mucha más capacidad. Sin embargo, creemos que con una buena oferta privada podríamos tener la posibilidad de hacer esa renovación. Pero estamos haciendo otra inversión muy fuerte en el estadio Olaya Herrera. Ya Olaya Herrera está cumpliendo con los exigencias de la D-Mayor para poder tener partidos de la B en este estadio y para poder tener todos los partidos de la Liga Femenina y poder convertir el Olaya en la casa de la Liga Femenina de Bogotá. Bueno, una gran noticia esa del estadio que queda en el sur de la capital del país. No quisiera dejarle ir sin preguntarle sobre un informe de la personería en donde hablaba sobre la situación de los pararrayos en la ciudad. Ellos argumentan que no cubren, digamos, toda la capacidad del estadio, no cubren todo el espacio que tiene el estadio. Cuénteme, digamos, cuál es su opinión sobre eso. Bueno, nosotros estamos dando en este momento la respuesta técnica al respecto porque de acuerdo con la normatividad no existe ningún pararrayos que permita cubrir la totalidad del escenario, es decir, incluir la cancha. La totalidad de las tribunas están protegidas con los cuatro puntas que tenemos nosotros de pararrayos más un ciclo de puntas que tenemos en la cobertura que tiene la tribuna occidental. Entonces, todas las tribunas, tanto la norte, la sur, la oriental y la occidental, están cubiertas por los pararrayos y todos los asistentes al estadio están protegidos por estos pararrayos. Lo que no está cubierto es la cancha que en el momento en que haya una tormenta eléctrica, lo ha dicho el IDJER y las distintas entidades de riesgo, no se puede desarrollar un partido en el estadio puesto que precisamente esa zona es una zona abierta y la única forma de tener protección con pararrayos sería tener un pararrayos en la mitad de la cancha o tener una cobertura completa de cableado que impidiera que los rayos cayeran en la cancha. Por esta razón, todos nuestros planes de emergencia incluyen que al momento de una tormenta eléctrica se suspendan las actividades deportivas en el estadio. Cuando se termine la hora de remodelación, ¿este problema se va a resolver? Como le digo, es que no existe un pararrayos ni en la mejor tecnología que hemos averiguado que pueda cubrir todo el escenario. Por eso, los escenarios abiertos, los escenarios en los cuales hay campos abiertos tan amplios como la cancha de fútbol del campín, lo que se prohíbe o lo que se pide es que no se hagan eventos o que no se hagan actividades deportivas mientras haya tormenta eléctrica, porque ningún pararrayos tendría esa cobertura. Como les digo, sería únicamente tener un pararrayos en la mitad de la cancha. Entonces, por estas razones que no habría forma de hacer ese cambio incluso con tecnología actual. Otro tema que, digamos, es relevante dentro de lo que tiene que ver con el tema estadio y con el sistema fútbol es el tema de la biometría. Digamos, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Qué se puede encontrar hoy en el estadio en ese sentido? De acuerdo con el decreto establecido por el distrito, en el distrito es exigencia para los equipos de fútbol hacer control biométrico de ingreso. ¿Qué falta ampliar y qué falta avanzar? Que los equipos hagan la inscripción de los miembros de sus barras a una base de datos que permita contrastar la asistencia al estadio con esta base de datos. Este es el paso que estamos pendientes de que se cumpla por parte de Millonarios y de Santa Fe, pero ya hay un control biométrico que permite saber e identificar rostros de las personas que acceden y datos personales que se brindan en una base de datos. Entonces, ahí hay unos pasos que ya se han dado, ya se ha hecho control, se están haciendo acuerdos con la registraduría para poder tener acceso a información de la registraduría. En ese sentido, es un poco más difícil tener acceso a la información de, por ejemplo, de la policía o de antecedentes penales, pero la idea es que podamos avanzar hacia allá y que al momento en que se haga la identificación biométrica se pueda conocer inmediatamente los antecedentes de la persona que ingrese. Finalmente, directora, hay un tema que causa polémica todos los años y es el tema de los conciertos en el estadio. Quisiera que me comentara un poco, digamos, cuántos conciertos vamos a tener este año en el estadio y qué se hace justamente para cuidar la gramilla, que es quizás lo que más, digamos, le importa a la gente que va a ver el fútbol. Bueno, la idea de la administración durante este periodo es apoyar a la industria de eventos y conciertos, puesto que fue una de las más golpeadas durante la pandemia y por el cierre total de todos los escenarios públicos. Por esta razón, se amplió el número de eventos que se han realizado tanto en el Campín como en otros escenarios de la ciudad y en el caso del Campín lo que hemos hecho es reforzar tanto las pólizas de estabilidad y las pólizas de protección tanto de la grama como de la silletería del estadio, de manera que cuando se realice un evento de cualquier tipo, tengamos la posibilidad de recuperar rápidamente la grama. Tenemos unas condiciones meteorológicas que hacen que sea difícil que este estadio se recupere rápidamente y es que Bogotá es mucho más húmeda y mucho más fría que otras ciudades del país, mientras que en Barranquilla o en Medellín la grama se puede recuperar en uno o dos días de un proceso de lluvia o de un concierto. En el caso de Bogotá, debido a las condiciones meteorológicas, se demora más o menos entre cinco y seis días. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ampliar las fechas o los espacios con los cuales se puede emprestar el estadio, haciendo que tengamos mucho más tiempo de recuperación de la grama y que de verdad tengamos una grama adecuada para todos los eventos deportivos. Bueno, directora, muchísimas gracias por este espacio y por estas aclaraciones, por estas buenas noticias para la ciudad de Bogotá. Esperamos que el futuro siga llegando. Así que, pues, despedimos de entrevista con palabras finales. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y los invitamos a disfrutar del campín. Además, estamos en Liga Femenina. Queremos invitarnos a que asistan al estadio a ver a nuestras mujeres futbolistas, tanto de Santa Fe como de millonarios, que en este momento se la están jugando por mostrar el profesionalismo que tienen. Nos escuchamos a la directora del IDRD, Blanca Inés Durán, que nos ha hablado un poco sobre la remodelación del estadio de Campín. Recuerde que esta nota va a poder encontrarla en la versión digital del periódico El Tiempo y también en la versión impresa. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!